¿Qué es el diploma de un grande, de verdad, de nuestro querido Paraguay? Aquí tengo el diploma de un grande, de verdad, de nuestro querido Paraguay. Un hombre honesto, justo, que fue presidente de nuestro querido Paraguay. El señor Eligio Ayala. Este es su diploma del año 1908 y para mí me llena de honor y satisfacción poder mostrarlo a todos los compatriotas de nuestro querido Paraguay. Es el ejemplo que hay que seguir. Para mí no existen colores de partido en el Paraguay. Todos somos paraguayos. Pero las personas que son corruptas, los paraguayos corruptos, tienen que ir a la cárcel y también decirles que en nuestro querido Paraguay somos mucho más los honestos que los delincuentes. Por eso muestro este diploma, porque este es el camino. Como también vemos el reloj del tiempo, que es hora de que nuestro querido Paraguay tiene que decir basta a la corrupción.